Porque como a las 3.30 se observó que un grupo de estos reos se iban a la fuga. Cinco miembros del grupo delincuencial MS que se encontraban detenidos en las Bartolinas conocidas como Madre Tierra en Apopa, escaparon de manera misteriosa la madrugada del día domingo. Un cuarto para las cuatro faltaba. ¿Cuándo escucharon ustedes? Los balados, ahí en la esquina eran los balados. ¿Pero por dónde ya salieron? Es la pregunta. O sea, ya está cerrado. Allá hay siempre de un guardia. Esa era la incógnita a la que los habitantes de los alrededores pedían explicación. Cómo estando encarcelados y bajo custodia de la PNC se dieron a la fuga. Porque de dónde ellos, ellos no tienen, ellos ahí están solo con las manos. ¿Me entiendes? Ellos ahí no tienen ningún acceso a nada. Incluso ni a este material tienen acceso. Allí en pura bolsa les pasan a comer. Allí nada de platos desechables. Ustedes no tienen ni un tenedor ni una cuchara para decir que, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo de Dios no van a abrir y se van a... ¿verdad? Juan Manuel Velásquez, Carlos Ovidio León López, Melvin Mauricio Hernández Colocho, Marvin Antonio Cruz González y Ricardo Esaú Montes, acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos terroristas y homicidio agravado, según versiones oficiales, escaparon gracias a la colaboración de los mismos custodios. Obviamente a raíz de eso tenemos tres compañeros agentes detenidos, están por el momento, por favorecimiento a la evasión. Son agentes, estaban desempeñando su turno de bartolineros. ¿Qué medidas se van a tomar con estos tres agentes? Bueno, posteriormente, como les digo, ya están detenidos, mientras duren las investigaciones, como les digo, las investigaciones van a determinar si en realidad colaboraron para que pudieran darse la fuga de los... La pronta acción de los demás elementos logró la captura de tres delincuentes. No lo encontramos a la cercanía de acá, de esta bartolina, no caminaron mucho, un equipo especializado de la delegación, pues, logró la captura. Están parte de los bartolineros, tenemos personal custodiando aquí la periferia, las afueras, y esos fueron los que también se percataron del hecho. Así que ellos se escaparon de esta bartolina. Correcto. Marvin Antonio Cruz González y Ricardo Esaú Montes Heraso aún se encuentran prófugos de la justicia. Extraoficialmente se conoció que un vehículo facilitó la huida de los delincuentes. A los prófugos además se les vincula a colaborar con el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, en el proceso de tregua entre pandillas. Los tres agentes señalados de colaborar con los criminales guardarán prisión mientras se investiga lo ocurrido. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.